El código de conducta captura eso no significa que seamos responsables de todo, pero significa que son aspectos que al menos a nivel código de conducta están siendo considerados como elementos importantes en el comportamiento que están esperando. Salud, seguridad, medio ambiente, la seguridad es el criterio más importante, o sea, desde hace tres años decidimos que la seguridad es el enfoque más relevante a la compañía, o sea, si podemos reducir los índices de inseguridad y los empleados vamos a ganar realmente en el mercado, y llevamos tres años reduciendo los índices de seguridad por unos 70 o 75%, ¿por qué? Porque la gran mayoría de los accidentes eran por descuidos, o sea, se han implementado siete reglas albaídas y si aplicas las reglas como por dentro del círculo de seguridad, como aplicar ciertos protocolos cuando vas a operar una maquinaria, el número de índices de accidentes se reduce en forma muy importante. ¿Y para qué es el código? Cuando tú tienes un valor como la seguridad en tu empresa, como el valor más alto, entonces si alguien en la planta no está aplicando el protocolo de seguridad para operar un equipo, para cambiar una línea de envasado, cualquier persona lo puede denunciar para que se tomen acciones a respetar. Entonces ese es un poco el alcance que le estamos queriendo dar al código. Conflicto de intereses, que eso casi todas las empresas no tienen. Luego la parte de integridad comercial, que es competencias reales, sobornos, ventajas, algo que para nosotros es muy importante, entretenimiento y hospitalidad. ¿Por qué? Porque nosotros organizamos, o sea, el Live Out, organizamos para el Norte, organizamos Fórmula 1, somos sponsors o organizamos o coorganizamos eventos musicales, patrocinamos equipos de fútbol, donamos lo que se llama hospitalidad en forma muy consistente. Entonces, ¿cuál es el criterio de hospitalidad o no? Me acuerdo de uno de los debates que había, Jaime, que hace algunos años operaba en Ruanda. Entonces, invitaron a la chat de el Live, porque patrocinamos a la chat de el Live, a uno de los líderes que nos sigue desde Ruanda. Entonces había un debate sobre si se debió haber invitado o no. Pues era una figura pública. Entonces, bueno, esa es una discusión que se tuvo hace 15 años. Esa discusión ya se superó. Hoy día de hoy no se invitaría de ninguna manera. Pero, al final de cuentas, estás organizando eventos, estás jugando y tienes que jugar con las reglas del juego y, sobre todo, con las reglas del país, en donde, si las reglas del país son más estrictas que tu código, pues aplican las reglas del país en lugar a dudas, ¿no? Este, contribuciones políticas y donaciones. Aquí en México está prohibido operación prevencionales de contribuciones políticas, pero en otros países, ¿no? Como en Estados Unidos. Entonces, tienes que ver, aplicar la regla del país también. Aunque nosotros no continuamos políticamente por política global en ningún país, ¿no? Y lo de integridad de la empresa, uso de recursos, información confidencial, eso es lo que casi todos los códigos de conducta tienen. Entonces, quise poner esto aquí un poco para resaltar que nuestro código de conducta y el alcance del sistema de denuncias va más allá de lo típico que estamos viendo, como el conflicto de intereses o el uso de recursos o el uso de información confidencial, sino realmente está muy construido a la naturaleza y a las características que tenemos como empresa. O sea, va muy alineado al modelo del negocio que tenemos y que estamos aplicando. Y un tema que quise aquí tomar muy brevemente, ¿no? Y creo que a todos como abogados, pero entiendo que la gran mayoría de todos los que estamos aquí somos abogados, yo soy abogado, aunque ahora le pego también a otras cosas que no nos hagan más, que son de abogado. Pero para mí este partículo me parece bien importante. O sea, bien importante la nueva realidad que estamos viviendo en el país y cómo se ha estado permeando y todo el tema de sobornos, los overreach y los escándalos en los últimos dos, tres años realmente cómo han estado tomando relevancia. Y a mí me gusta este artículo porque además se parece mucho a un poco el tema en como la Comisión Federal de Competencia ve los temas de cómo te estás cortando bien tú y si estás haciendo los pasos adecuados. Y a mí me parece muy interesante esto que dice integridad a las personas morales, se valorará si cuentan con una política de integridad. Se considerará una política de integridad aquella que cuenta con al menos los siguientes elementos. Uno, que tengas un código de conducta y que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real. O sea, que tengas un sistema de denuncias y que lo hagas público. O sea, que realmente tenga un mecanismo que funcione, no nada más que sea una política que nadie ve. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto a las medidas de integridad. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad y sistemas adecuados de denuncia, como procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto a quienes actúan en forma contraria. Entonces, si yo veo este artículo, cuando lo vi, nosotros ya estamos ahí desde hace muchos años. O sea, tenemos un código de conducta que cuenta con un sistema y mecanismo de aplicación real. O sea, tenemos por obligación cada dos años tener que estar dando publicidad. Ahorita les va a enseñar más el tipo de publicidad que hacemos a quienes que dan, hacer conocimientos más. Inclusive a mí se me hace que hasta incentivamos las denuncias un poco hasta de más. Pero bueno, siempre se dice que el incentivar de más es mejor si tienes los mecanismos de control adecuados. O sea, una de las observaciones que yo tenía, digamos, previo al sistema, al punto 2, que fue el previo al sistema de cambios, es que incentivábamos mucho las denuncias, pero los procesos de denuncias estaban en el oscurismo. O sea, la gente se enteraba quién estaba denunciado. O había clientes en la organización que sabían si había denuncias, si sabían. Yo me acuerdo una historia de hace muchos años, no les voy a decir en esta empresa, que alguien escuchó una denuncia y le habló a alguien y le digo, oye, ¿qué sabes de este caso? Y el otro, ¿tú qué sabes? Y le digo, no, te hablan para sopearte, no para que me sopes. Entonces, como que había esa discusión, porque todo el mundo sabía. O sea, siempre había, en las organizaciones siempre hay el radiopasillo y el chisme. Entonces, a mí lo que me preocupaba, previo al sistema 2, es que teníamos un sistema que incentivaba mucho las denuncias, que incentivaba mucho que la gente hablara, que no se quedara callado, pero que no tenía los mecanismos de control adecuados cuando una persona, digamos, era denunciada injustamente. Entonces, si una persona la denunciaba por un tema de rivalidad profesional o porque le cayó a bordo a alguien o porque simplemente tomaste una decisión de despedir a alguien que era corrupto y luego te presentó una denuncia, entonces no existían los mecanismos adecuados o los balances para que esa persona dijera, oye, hijo, le salí limpio o salí bien librado o no hay ningún velo de sospecha sobre mí. Entonces, creo que por lo que de alguna forma de todo decidió, ahí vamos a revisar el sistema para que, si incentivemos, siempre va a haber las denuncias falsas, pero que los balances dentro del sistema permitan que si es una denuncia falsa no pase nada e inclusive pudiera potencialmente haber consecuencias para el pedido. Sistemas adecuados entre la mente y capacitación. Bueno, Mario es el responsable de alguna forma de darle seguimiento a todo el tema de cumplimiento y lo hace, porque le va a prestar. ¿Verdad? Mecanismos que aseguran en todo momento transparencia y publicidad. Entonces, es un sistema en donde está transparentado, tal vez así que lo estamos compartiendo con ustedes, cómo funciona. No se transparentan solamente las denuncias ni las investigaciones, ¿verdad o no? Pero sí existe un sistema en donde está claramente quiénes son las personas que conducen las investigaciones, cuáles son las áreas responsables, si es un tema de acoso sexual, digamos, pues obviamente es un tema que vea recursos humanos. Si es un tema de conflicto de intereses, no va a ver el área de control interno. Entonces, hay diferentes áreas funcionales dependiendo el tipo de denuncia que sea. Y todo eso está claro y todo termina en un órgano que de alguna forma tiene un rol de supervisión. Y que el sistema adecuado de denuncia permita la confidencialidad si quiere ser confidencial, si permite el seguimiento a la denuncia y una serie de controles adicionales. Entonces, bueno, me llama la atención esto porque esto es algo de lo que tenemos que estar pensando todos. Todos los que trabajamos en una empresa, esto empieza a tomar mucho más relevancia el día de hoy que hace dos años. Es más, que el año pasado. Porque está cambiando la legislación y está cambiando. Entonces, nosotros tenemos mucha experiencia porque venimos de muchos años trabajando en esto. Pero estoy seguro que, por lo que vimos en algún estudio que hicimos por ahí, que hay sistemas de denuncia que no necesariamente cumplen con todos los criterios que el día de hoy te está pidiendo a la denuncia. Y luego aquí ya empezamos así como una transición así medio light, ¿no? El benchmark, ¿sí? ¿Cómo hacen para mantener la independencia entre los órganos que se encargan de decidir las denuncias y de dar el tratamiento al...? Sí, porque ya no, ahorita vamos a adelantar un detalle de cómo se recibe, o sea, desde cómo se hace la denuncia hasta cómo la tratamos. Sí, o sea, como si fuera un órgano independiente, pues, de la empresa. Tenemos un comité. Y luego tenemos un case manager, pero ahorita a detalle de denuncia, se lo quiero explicar. Sí, bueno, te comento, pues, ya me tocó en una ocasión que había un órgano interno, la empresa, y recibía las denuncias, pero no había quien denunciar a ese órgano interno, porque también se me explicó. Nosotros manejamos un externo, que se llama Navex, de Bitcoin, es un sistema, es un tercero. Ya. Pero estamos hablando que tengo 16 mil empleados en México, en toda la República, y todos los pueden denunciar, y tengo un millón de proveedores que también pueden denunciar. Entonces, es complicado tener un solo interno que lo maneja. De esa manera, manejamos un sistema mixto, en donde el sistema del externo y nuestra parte de investigación interna es donde hace las funciones de que no quede todo en un solo órgano, y de hecho tenemos varias regulaciones para el caso de que lo voy a llevar a ese nivel. Tenemos un case manager, que es una persona sin nada de legal, que si él resulta denunciado, él no ve su denuncia. Claro. O sea, y él es el único que puede ver todas las denuncias. Salvo la de él. Salvo la de él. En cuanto entra el sistema a la de él, él no la vuelve. Entra ya por allá. Ya. Ya. Y creo que esos, o sea, el sistema se trató de robustecer porque en el campo de lo práctico te topas con esos casos. Claro. O sea, te topas en el campo de lo práctico que, oye, ¿y luego quién denuncia a los que hacen las investigaciones? Sí. O sea, y entonces caías en un círculo vicioso y se vuelve un régimen del terror. Que no era nuestro caso, pero dijimos, ay, no queremos llegar ahí. O sea, nunca sabes en caso de quién. Entonces establecimos este, digamos, sistema mixto que ahorita que lo explica Marlos va a quedar bien. Claro. Y bueno, y para la transición de ese sistema lo que hicimos fue, dijimos, oye, ¿por qué no? Y nos traemos a una abogada de Holanda, este, y nos la trajimos acá medio despatriada por un tiempo. O, le encantó México. Oye, se quería que Darío no se quiera regresar. Oye, ya lo hace regreso y no quería irse. Este, pero dijimos, oye, vamos a ver, porque estamos dispuestos a pilotear aquí en México, hacer un análisis a profundidad de cómo bajar el sistema de inuncias y a ver si hay oportunidades en el sistema global para que lo que hagamos en México se exporte a otros lados. Somos la operación más grande, tenemos todo el tipo de asuntos, complejidad, ¿no? Entonces se hizo un primer análisis. Entonces, invitamos a ocho empresas de Monterrey y lo que les dijimos fue, a ver, te voy a invitar y te voy a hacer un cuestionario con muchísimas preguntas y tú la vas a contestar, pero otras empresas lo van a contestar y te voy a dar a ti tu respuesta de tu empresa y te voy a comparar con las otras. Pero a los demás no les voy a dar información. O sea, para los demás, haz de cuenta que la información es cierre. Entonces, de esa forma es como nosotros nos pudimos acercar a veces como abogados que somos. No nos gusta mucho compartir y somos muy celosos. Pero aquí dijimos, oye, no competimos en el sistema de inuncias. O sea, ¿por qué no tratamos de hacer esta mejor práctica por empresas de primer nivel aquí en México, aquí en Monterrey, en donde lo que hicimos fue eso? Entonces, cada quien recibió un reporte en donde veía dónde estaba situado respecto de los demás, de todos los criterios que evaluamos. Entonces, de esa forma, obviamente nosotros teníamos el acceso a toda la información y dijimos, no la vamos a usar y no vamos cartas de confidencialidad. Pero el objetivo, lo que queríamos saber es cómo estamos. O sea, ¿nos estamos tardando mucho o nos estamos tardando pocos en las investigaciones? ¿Nos están denunciando por cada mil empleados mucho o nos están denunciando pocos? Entonces, ¿dónde estamos parados? Entonces, así como ejemplo... Y, por ejemplo, aquí venía, oye, en esta matriz, oye, ¿cuál es el promedio? Porque, además, utilizamos la referencia de las ocho empresas y utilizamos también un benchmark internacional que también nos da otra referencia adicional. Entonces, lo que dijimos es, ¿cuál es el benchmark Navex? ¿Cuál es el benchmark que nosotros tenemos? Y a cada empresa le dijimos, ¿dónde estás tú situado? Y el número de denuncias por cada 100 empleados. Entonces, más o menos así, cada quien se podía dar cuenta. Y, oye, pues, si de repente, por ejemplo, esta empresa, hoy traes 1.8, te sales de la media, pero en serio, todo el mundo está aquí, aquí, ¿no? Entonces, todo el mundo estaba aquí metido, pero esta es una empresa que, oye, pues, al menos le sirvió para decir, oye, o denuncian mucho, o a lo mejor tu sistema está sobreincentivando, o a lo mejor hay algo raro que ya ustedes se encarguen de saber de dónde vamos a traer ese nivel de análisis, pero lo que nosotros queríamos saber era dónde estábamos nosotros, ¿no? Este, no sé, Maru, si quieras complementar algo de esta. Este, básicamente, así como lo ven, así se hizo el benchmark. Fue un librito y un ejercicio muy padre que hizo la persona de Holanda. Fue de manera anónima, entonces, no sabía realmente qué circulito eras tú que habías participado. Si te daba yo mi average y el de Navex, la publicación de Navex la hacen cada año, ahorita les voy a pasar la liga de la página. Está muy padre porque analiza todo tipo de industrias. Te puede dar un poquito de luz, ¿cómo no? O sea, si tomamos en cuenta nuestras industrias, por ejemplo, de consumo, y donde tenemos toda la cadena del entuez desde la manufactura hasta la distribución de cliente, obviamente en toda esa cadena voy a tener un poquito más de denuncias que si vendo un retail, ¿no? Si me dedico a vender o si, o sea, para encargarse desde la manufactura hasta la distribución con el cliente, pues me abre toda esa gama de proveedores, clientes, este, mi área de SIGS también tiene su línea de denuncias. Entonces, ya empiezas a ser un poquito más robusto el consumo de denuncias. Yo, obviamente, me acuerdo con la industria de alimentos y en la industria de distribución y en la industria de retail, y entonces, no está tan dirigido la industria, pero son todos los clientes que NAVEX tienen su sistema. Entonces, te sirve para que te dé una luz y no tienes una base. Este... ¿Una pregunta? Ajá. Ahorita que dijiste que este, como publicación es de NAVEX y de criterios globales. Ajá. El cuestionario se basa en puntos específicos publicacionarios. Sí. Tú puedes hacer tu propio examen de consciencia, digamos, el cuestionario que está en la... Sí. De hecho, NAVEX tiene varias de su sistema. Puedes determinar varios puntos que es lo que tiene muy marcado NAVEX. Como, por ejemplo, el más importante es el tiempo de cierre de investigación. Y eso es como que... Te vas al final para ver el tiempo de cierre. Porque no puedes tener... ¿Cuál es el tiempo correcto de tener una investigación abierta? No quieres que esté un año abierta. Imagínate una persona bajo un escrutinio de auditoría interna durante un año. Pues lo matas. O sea, lo matas en actividad, en productividad, etc. ¿Cuánto es lo correcto? ¿Cuánto debemos invertir? Dependiendo del tipo de denuncia. Y, de hecho, viene... En serio, aquí les traigo la liga. Tienen que revisarlo. Vienen los tipos de denuncia, los tiempos de cierre, los tiempos que hay para permanecer abierta, el promedio que permanece abierto de investigación. ¿Cuántas investigaciones por cada número de aplicaciones se recibe? ¿Es bueno recibir más? ¿Es bueno no recibir denuncias? Ahí te comenta, está muy, muy... Hacia enfocado Estados Unidos, pero mientras más denuncias... Bueno, pensaría que menos denuncias es mejor. No. O sea, si no hay denuncias es porque no estamos usando el sistema. Es, mientras más denuncias, mejor. Es un poquito cambiar la mentalidad, pero... Pero es un balance también. Porque si tienes muchas denuncias y el 99% no están sustanciadas, pues entonces también hay otro problema. Es otro punto que también maneja el sistema. Si están sustanciadas o no están sustanciadas. Si tienen contenido, una denuncia sustanciada, o a mayor porcentaje de denuncias sustanciadas, el de nosotros es un 53% de denuncias sustanciadas promedio al año. ¿Sustanciada es este proceso de resolverse o que está sustentado? Que eso está... Que te da... O sea, que está suficientemente robusto como para llevar a cabo una buena investigación. No nada más es mi jefe me grito. Ah, perfecto. Tu jefe me grito. ¿Cuántos casos tienen mérito? O sea, ¿por qué digo? ¿Es un sistema de denuncias aquí? El mexicano es mucho a mí. Me vio feo y presenta la denuncia, ¿no? Entonces, esto era un poco de los findings que queríamos encontrar. Bueno. Y te va a dar Navex. O sea, estos puntos van a Navex y de ahí puedes en el rato para hacer tu negocio. Y luego puedes estar renovando, viendo... Cada año. Cada año como van las demás industrias. Te digo, no estar tan enfocado porque tú dices, Ah, yo vengo cerveza. Quiero ver a la industria de la cerveza. Pues no. Tienes que ir un poquito así de... De manera plenar. De la manera plenar. Bueno, estos fueron algunos ahí de los indicados que salieron. De que el 70% de las denuncias son anónimas. El tiempo promedio que nos dio por ahí son 66 días. El de Naves. Y el 53% que tenían sus anunciados. Y este aumenta cada año. Y es bueno que aumente porque te da el... Te da la temperatura o te dice cómo vas. En tus sistemas. Y realmente estás... Estás haciendo bien la charma de capacitar a la gente de cómo debe denunciar. Lo importante yo... También algo que es importante es no... No puedes tomar conclusiones absolutas de la industria general. O sea, entonces, como dice Maru. Entre más denuncias es mejor, sí. Por regla general, sí. Pero tienes que cuidar otros indicadores. Tienes que cuidar que, oye, no esté aumentando el número de denuncias. Y también el número de denuncias que no tienen sustento. Porque entonces se preocupan. Entonces, oye, que sean anónimas pues tampoco está relevante. Pero en la medida en que son menos anónimas significa que la gente también tiene más interés y más... Empieza a copiar más en el sistema. Y siente que no va a haber represalias. Esto también es otro indicador. Pero tienes que ver todo en su conjunto. O sea, creo que ninguno juega en forma individual o en forma aislada. Si no es una combinación, ¿no? Esta es la página que les comentaba. Si le quieran apuntar o lo quieren, me voy a compartir la presentación y creo que lo van a tener en la carpeta conocida. Navex lo pueden... Está muy padre. La verdad es que fue un desplazamiento grato. Tiene e-learnings, tiene capacitaciones, tiene manuales, tiene... Y esto se usa... Ethics One se usa en todo el mundo. Es el que administra todos nuestros casos. Y por lo tanto nos mandan, pero hay cosas gratis en la página y pueden poner manuales y te da capacitaciones. Y está muy padre. Bueno, yo también soy abogada. Este trabajo me hizo darme cuenta un poquito de abrir los ojos a otras cosas. No hardcore leyes, pero muy padre también dentro del ámbito jurídico. Lo que yo descubrí, y se los comentaba un poquito, fue la capacitación. La capacitación de empleados, yo no tenía ni idea de qué era, ni que tenía que hablar con la junta, ni hacer roll-outs de las capacitaciones. Y luego comentaré que tengo 16 mil empleados. Más de 8 mil empleados no tienen computadora, entonces ni e-learning. Es como que no era muy buena idea. Este... Para cierta audiencia sí lo usamos, un e-learning, una capacitación. Y para otra audiencia tenemos que contratar o usar en nuestras agencias, en donde es así como este. Una persona de recursos humanos me ayuda así poniendo la proyección, y se toma lista, y es un proceso muy artesanal, pero hemos dado cuenta que permea muy bien en los empleados. Este... Y es algo que se tiene que cuidar. Yo les voy a hablar un poquito de mi política. Mi política se llama Atrévete a hablar, o Speak Up. Todo el mundo le decimos Speak Up. Este... Y es el... Un poquito este invitar a la gente a empujarla a que use un sistema, que se atreva a hablar. ¿Por qué es importante mi política de Speak Up? Es esencial para mantener nuestra representación y capacidad operativa, crear un ambiente transparente y abierto donde puedan plantearse las preocupaciones y sospechas. ¿Realmente por qué es importante para la empresa? Esto me ayuda a detectar... A mí, en mi pensamiento de mi racional de abogado, me ayuda a detectar cualquier problema antes de que sea problema. O sea, cualquier tipo de... Algo un miscándalo, algo que detecte a algún empleado, algo que detecte a algún cliente, me da el tiempo para reaccionar, involucrar a la gente adecuada y atacarnos. Entonces, yo lo veo muy reputacional, obviamente, enfocado a cuidar mi marca, a cuidar mi negocio. Sin embargo, también para dar un poquito de tiempo de reacción. ¿Quién lo puede usar? Todos lo pueden usar. Y les comento, yo tengo desde... Desde el campo hasta... La barra. El proceso de Barley to Barley. Toda la línea puede usar un sistema de negocios. Estamos trabajando en el proceso de comunicación, pero todo el mundo puede agarrar. Tenemos varios inquietos de los que ingresan la denuncia. El teléfono, correo, página... Cualquier momento lo voy a poner a todos mis medios. Pero todo el mundo puede hacer la denuncia. Y todas las denuncias se atienden. Todas, aunque sea mediante mi jefe, se atienden. Solo que te pedimos más información para poder desarrollar la investigación. ¿Quién que tú descubren? Dentro de las más... Las más relevantes es Fraule. Y mis escándalos. Discriminaciones, acoso, inflexiones, conflictos de interés. Ahorita te comentabas esto porque es importante. Y que también hay una manera como preventiva. O sea, no necesariamente hacer la denuncia, pero decir... O sea, oye, aquí... La denuncia es mi yellow flag. La denuncia es, oye, hay algo raro aquí, investiga si te están robando un cartón de cerveza nada más, o te están robando un millón desde hace tres años. O sea, es un termómetro de una situación en específico. Ahí te estaría hablando yo de Fraule, sobre partantes y no... Pero tiene que ser una denuncia. O sea, no puede ser como un cómen, echándose cuenta de que... Oye, me parece que aquí hay algo raro. O sea, tiene que tener la formalidad de denuncia, ¿no? Hay algo como... Pues es que mi sistema, mi sistema te va llevando a hacer preguntas de que tú puedes hacer... Puede ser comentario, puede ser denuncia, puede ser queja. O sea, ya lo canalizamos dependiendo de lo que sea tu issue en concreto. Pero ahí entra de todo. O sea, hay algunas denuncias que no son denuncias. Obviamente, nos llegó una denuncia de un señor que iba todos los días... Esto es de Holanda, me acuerdo, porque me lo enseñó la abogada. Un señor que iba todos los días a un bar y a sus amigos les dieron un paquete de promoción de una marca. Una gorra y un parril. Y él iba todos los días al bar y no le dieron la promoción. Y él te la sabía porque no se la habían dado. O sea, estaba muy molesto. O sea, el medio era así. Es que yo, con todos los días al bar, les adjunto los tickets de que yo pago mis bebidas, mis cervezas todos los días. Y yo así, ¿qué es esto? Es de un pub en Holanda. Holanda, o sea, mándale un paquete promocional a ese señor. Igual se atiende. O sea, igual se atiende y se dice, señor, este no es el canal. A pesar de que no es el canal, pues le agradecemos que siga consumiendo la cerveza, ¿no? Pero no es una denuncia como tal, ¿no? Pero se atiende, se atiende todo y se le da respuesta a todo. A pesar de que a lo mejor no sea el canal, lo tienen incluso los currículos. O sea, no. O sea, sí, sí. Llega de todo. Pero eso es lo que tienes que trabajar en la comunicación. Enseñarlos, no guiar las denuncias, enseñarlos a denunciar. O sea, enseñarlos para qué es el canal, para qué sirve, qué es lo que se denuncia. Y ahí trabajamos mucho en comunicación, en cambio de comunicación externa de nuestra política. Y en nuestro sistema. Bueno, ¿cómo funciona? Este es un videíto que utilizamos internamente. Ahora sí, no tenemos un control de lo que está haciendo. No me tengo que salir de abajo a mi casa. Gracias. 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 ¿Tu tipo de concern? Puede ser cualquiera. En realidad ahí tienes un combo, pero puedes tú manualmente ponerlo. ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? Tienes campos especiales para eso. Recibimos la confirmación y iniciamos la investigación. De aquí empiezo mi proceso sin cargo. ¿Cómo mantienes comunicación a la persona que considera cómo se presenta esto? Ahí también. Es con mi sistema. ¿Y hablando de que si llamas, quita por teléfono? Sí. No sé si puede quitar. Sí, claro, por teléfono. Aquí están mis canales de denuncia. Y esto es algo con el benchmark que hicimos. No lo vi yo en ninguna otra empresa más que nosotros. Tenemos una figura que se llama representante de confianza. O trusted representative. En este caso es el RH que está asignado a la plaza. Estamos presentes en toda la república, entonces necesitamos a alguien que tuviera brazos en toda la república y nos apoyamos del RH. El RH, puedes ir con él y comentarle tu denuncia. Y el RH está entrenado, por mí también, con un proceso de entrenamiento que tenemos para los socios representantes para empujarlos o invitarlos a hacer su denuncia por teléfono o por internet. Esta es una figura que nos ha servido mucho porque la gente se identifica con su RH de la zona. Y, este, nos ha servido mucho también para evitar la denuncia en caso de que se pueda evitar en ese momento de atender. Así que no pasa con todo el proceso. O ya sea para hacer la denuncia y que es así la procesa. Tenemos el correo electrónico. Igual, se manda el correo electrónico y le llena a Navex. Navex les da un número. Y esto funciona ante el correo electrónico como en línea, como en teléfono. Te dan un número de folio. Y tú con tu número de folio, como hiciste la denuncia, ya sea por mail o por teléfono, preguntas la actualización de tu denuncia. En qué va el estatus, si ya se cerró, si no se cerró, o el resultado. El teléfono, que es un 800. Y el INE, que es el que vimos, el sistemita en línea que se hace la de ellos. Oye, Simpatia, como canal de denuncia, tu representante de confianza, siempre es alguien de recursos humanos. O sea, ahí no hay ninguna, no puede salir de legal tener representantes de confianza. La verdad es que todos mis legales tienen capacidad para representantes de confianza, pero no tengo legales en toda la república. Ni gente de compliance. No. Específicamente de compliance. Ni gente que tenía presencia en toda la república, asignar los RHs que fueran representantes de confianza y se les capacitan. Puede ser alguien más, pero muy probablemente con la capacitación que han tenido te van a mandar con RH, o te van a mandar a la página, o si no tienes confianza con tu RH, tienes un montón de medios más para aceptarlos. El RH no hace la denuncia, el RH te invita y te enseña los canales para hacer la denuncia. O te ayuda a resolverlo en ese momento si es algo muy sencillo. ¿Hay algún parámetro para decir que es algo muy sencillo que resuelva el RH? Pues el RH está capacitado para este tipo, son relaciones laborales que ellos normalmente manejan ahí. ¿Esto no vale la pena que lleven todo un... Aunque la instrucción, aunque la instrucción es siempre que los invitan a hacer la denuncia, o sea, yo no los invito a que resuelvan ahí. ¿Y el empleado siente confiado por si se hizo el llano? Así es. ¿Cualquiera puede presentar una denuncia? ¿Y el proveedor puede presentar una denuncia? El proveedor tiene dos canales. Tiene dos canales. Mi figura del trustee representative sí está dirigida a mis empleados. Todo lo demás es para mis sistemas. O sea, esa figura se hizo especialmente para el empleado. Se trató de humanizar el sistema que está muy alejado porque puedes aventar mucho, o sea, puedes aventar... Inclusive, uno de los canales que no viene aquí porque estamos platicando más del proceso es, cuando tenemos un tema, vas con tu jefe. O sea, lo lógico es ver con tu jefe y platícale a él, oye, hay un tema que no te está gustando hablar con tu jefe. Pero también está el representante de confianza para que, si con tu jefe, oye, pues el que está haciendo, el que está te cuidando es tu jefe, pues vas con el representante de confianza. Entonces, tratas de humanizar un poco y entrar en ese, ponerle cara al problema. Porque muchas veces el tema es, oye, ¿sabes qué? Termina sucediendo que son temas de RH. De que a alguien, oye, no le dieron la promoción. Oye, estaba competiendo, le dieron la otra... No, qué punta justa. O sea, a lo mejor es un tema mucho más de gestión de RH y no le sale más de conocimiento. O de comunicación, o también puede ser un tema de comunicación, porque muchas veces, eso se da mucho en el tema de promociones, que a veces no sabemos cómo comunicar a los que compitieron por la vacante de manera adecuada y eso es totalmente de recursos humanos ¿verdad? Entonces hace mucho sentido que sea más de real que de legal entonces dentro no tienes un canal de legal entonces son los que señalabas hace rato ¿verdad? En el canal de legal soy yo mi business case manager y mi director jurídico que forma parte del comité ok, ese es el legal involucrado en el proceso Aquí en este sistema de denuncias legal fue un rol muy importante antes no lo jugaban entonces el case manager es el legal y el director jurídico está en el comité y el área tendrá ya saber saber entonces ¿qué pasa después de todo este video que vimos? te das tu denuncia está bien padre, mira, dale click le pones que es México y me llega aquí le llena a Navex la denuncia en primera instancia Navex es el que le asigna un folio, el que le asigna un número el que me dice cuál fue el medio por el que ingresó la denuncia cómo ingresó, qué día ingresó y te da una matriz de información el día que ingresó y yo ahí la puedo alimentar todos tenemos bueno, no todos tenemos son como tres personas que tienen un número de usuario en el sistema de naves y somos los que administramos las denuncias tenemos una sola persona que es lo que les comentaba es el case manager que forma parte del legal él ve todas las denuncias todas porque él las asigna dependiendo una vez que el case manager recibe la denuncia mediante el sistema hay un proceso de asignación él analiza la denuncia y revisa qué tipo de caso es normalmente como les comentaba lo más normal o lo más frecuente que tenemos es fraude y miscándole o hay un problema para armar un asunto de RH y ahí determina si se asigna al equipo de auditoría interna o se asigna al equipo de RH dependiendo del tipo de denuncia y les comentaba aquí les puse a los lados donde entra en el proceso qué parte es por eso les decía que es mixto porque parte lo hacemos internamente y otra parte lo hacemos mediante el sistema la parte de la investigación y del comité de integridad es algo que se sigue por fuera sin embargo el cierre de la investigación y la comunicación al denunciante es mediante el sistema o en el número de acuerdo del denunciado yo tengo una radio si lo vas a tocar más adelante pero respecto a la investigación me ha tocado hacer investigación como despacho externo y pues es un poco revisamos correos personales celulares personales toda esa información no la hacen llegar no sé qué tan invasiva por catalogarlo de alguna manera es de investigación o es dependiendo el grado concesivamente en entrevistas o dependiendo del tipo de investigación pero de entrada nosotros no revisamos correos porque más para uno no estamos armando un caso penal el caso penal se arma con la información que tengamos ya sea de mis faltantes del almacén o sea dependiendo del tipo del caso es lo que utilizamos no es más común no es tan importante yo creo que todo va a determinar el caso porque incluso hay casos de competencia económica que hablan en claves para lo que viene siendo tipo el arreglo de precios bueno hay un caso no sé si lo conocen el de los jardineros en Europa creo que eran de todos los de HL de todos los que manejan logística de manejo de mercancías alrededor del mundo y se llamaban el club de jardineros y en sus correos electrónicos tenían así tipo todas las tarpetas etiquetadas con esos correos entonces hablaban en claves de los productos con nombres de vegetales entonces yo creo que hay un tema que tiene una connotación de un crimen ¿verdad? penal por un tema de competencia económica ahí yo creo que sí valdría la pena hacer porque gracias a esos correos encontraron evidencia sustancial para poder empezar a imputar responsabilidad si lo tropicalizamos aquí a México tendrían que iniciar una investigación y la conferencia se ha sofisticado mucho llegan con un USB lo meten a cualquiera de mis sistemas y con un algoritmo de palabras claves pueden hacer ellos la búsqueda y hacer la relación que tú comentas por ejemplo se darían cuenta que mis mails habrían nombres de plantas o vegetales y dirían ¿qué es esto? ¿cómo por qué? ¿qué es lo que salía a brincar? internamente no hacemos eso competencia los asuntos de competencia económica los tenemos muy enfocados con la gente de ventas yo creo es que les comento otra vez es capacitación o sea yo tengo otro ahorita estamos hablando de sistema de denuncias pero yo también veo competencia económica es otro tipo de capacitación de competencia económica en donde yo me voy con los de reparto a decirles si llegan los dos camiones al mismo tiempo ni le veas sus precios ni sueltes tus cosas o sea es otro tipo de comunicación y otro tipo de capacitación que se les da en relación a competencia económica si o sea no se capacita desde reparto hasta ventas hasta el que hace las promociones hasta el que me habilita las activaciones de las marcas porque yo creo que han visto más de una vez que está en todo lo de Tecate y que está en todo lo de la competencia y están al lado y obviamente se puede prestar ahí hay que comparten información y etcétera es otro tipo de capacitación a mí no me preocuparía tanto internamente porque yo no soy la autoridad investigadora dentro de mi empresa o sea no buscaría un fix the prices porque también es complicado por como lo tenemos institucionalizado a lo mejor tú me puedes dar un poquito más de luz pero hay un área diferente que establece precios y otra diferente que establece promociones y un calendario maestro que no se mueve sí pero más allá del tema de competencia o sea la pregunta puntual es nos metemos a los correos de la misma freca la que va a ser personal sí lo que la regla general lo que pasa es que hay todo son niveles de o sea grados de qué tan invasivas son las venimos de de un proceso en donde eran sumamente invasivas en donde llegaban y no existía ninguna expectativa de privacidad en sus cosas y te podían abrir los cajones y se acaban fueran cosas personales o no a un sistema en donde lo que buscas es contratar un equipo multidisciplinario encontrar a ver hay un caso de discónducto y se hacen entrevistas y se empiezan a sacar inferencias y se empiezan a construir lo que nos hemos dado cuenta es que sin necesidad de ser muy invasivo el 95 98% de los caos de los respetos sin necesidad de verdaderamente entrar a la privacidad de meterte a mucho nivel de detalle es que tampoco te quieres convertir en policía porque entonces la gente ya no lo usa y no te vas a dar cuenta no lo vas a comentar si la gente ve que llegas con un downgrade así a agarrar computadoras internamente y que ya llevo RH y con cajas no es muy no es una y no invita mucho o sea nuestra experiencia lo que nos ha sucedido es que cuando hay una cuando hay una visión de que el área de control interno de RH son muy invasivos en lugar de incentivar desincentivas las denuncias en lugar de generar un ambiente de confianza generas un ambiente de descopiarse entonces nos ha funcionado mucho más generar los órganos de gobierno y los procesos profesionales que digamos la mano dura tenemos un comité ya recibe la investigación o sea se asigna el denave si es un criterio para asignar o no pasa que sea por el comité el comité no ve todos los casos el comité ve ciertos casos que sean muy puntuales para analizarlos ya que el comité no ayuda mucho a resolver a menos de que sean ciertos niveles de job breaks y otros mundos etcétera lo que hace el comité es analizar y va muy enfocado a la prevención que ya me comentaba ellos ven de manera general yo hago el reporte ellos ven el número de casos en cuánto tiempo se cerraron quién tiene casos asignados cuál es el caso más viejo de qué es el caso más viejo los cinco casos más relevantes del U porque se juntan cada U tenemos una junta del comité donde está el vicepresidente de recursos humanos de finanzas de distribución el director jurídico el case manager y un inés de aquí de este análisis que hacen de casos y de regiones tengo siete regiones analizamos cuáles son los casos que hay más que hay más casos en esa región y se manda un task force dependiendo del tipo de asunto para capacitar y hacer capacitar el código de conducta o realizar un proceso o cambiar un sistemita en SAP porque está ahí suelto y hay faltantes etcétera y ya de ahí pero eso sale del comité eso sale del comité para remediar y para remediarlo los procesos sí pero el case manager es de Hyneter ¿no? el case manager es de Hyneter ¿y él es el que asigna? él es el que asigna ya sea auditoría o recursos humanos y hay una persona de auditoría y una persona de recursos humanos porque es la persona que decían que puede revisar cualquier denuncia no, no es nada este no es case manager el case manager es alguien del área legal y es el que determina viendo el tipo de denuncia y entendiéndola este es un caso de recursos humanos este es un caso de Praud sí, como asignar la competencia y tiene o sea, él es el que tiene que estar de alguna forma dándole seguimiento a que los pies no se estén dando pero el país nadie sí es el que tiene esperado antes de creer que no hay por sube no se ve el case manager si es que no le llega ni a él nadie se la apaga la manda al local la manda al local con la persona que tenemos asignada al local las personas que realizan la fase de case manager las personas que realizan la investigación son locales ahí en cada país de hecho bueno, cada país no sé cómo está la estructura esto es de nosotros aquí en México aquí en México es una persona de recursos humanos y una persona de auditoría y las dos áreas tienen presencia en toda la República y si no se trasladan para hacer la investigación el case manager es mexicano el equipo de investigación es mexicano también el comité de integridad son mexicanos y son globales no, todos mexicanos la única parte de donde entra global es si mi case manager está en una denuncia o si mi CEO está denunciado ok, gracias ¿quién resuelve? ¿cuál es el parámetro que tienen para resuelve? vamos a ver con un caso de mis cánderdas ¿quién es un comité de integridad formado por recursos humanos y una institución de auditorio por cinco partes ¿y cuáles son los hay? ¿cómo van a resumir el caso? no, lo que pasa es que no todos mis casos los realiza el comité una vez que se asigna al área de recursos humanos inicia el proceso de investigación por parte del equipo de auditoría de auditorio interno o recursos humanos ellos son los que determinan cuánto tiempo se van a tardar de hecho el case manager habla con las dos personas de auditoría y de recursos humanos de sus casos respectivos de los que tienen asignados es importante también que sepan auditoría no ve los casos de recursos humanos los recursos humanos no ve los casos de auditoría y si alguien de recursos humanos está denunciado por algún asunto de recursos humanos lo revisa auditorio o sea no se investigan ellos mismos y ellos administran sus tiempos hay áreas especializadas en hacer la investigación y son de ellos dos y ellos administran el tiempo tenemos un threshold no nos podemos tardar más de 90 días porque eso es lo que logramos bajar de 140 a 90 y el promedio de una vez es 66 entonces estamos tratando de bajarlo a ese lugar la pregunta decías que hay 16 mil empleados en México y que los que hay madres son abogados mexicanos en torres para tantos ¿cuántos los abogados se dedican nada más a eso los abogados ¿cuántos son? no, tienen no, no de hecho es una maravilla ¿cuántas personas creen que tengo en cumplimiento? una la verdad es que optimizamos nos hemos hecho expertos en optimizar tiempos y recursos y procesos no hay que trabajar más no hay que tener más gente hay que trabajar bien entonces mi case manager es una persona estamos hablando de 300 casos al año aproximadamente el case manager no hace la investigación esto limita bastante su tiempo el case manager hace otras cosas no es no es nada más case manager ¿qué es lo que vimos en otras empresas? el comité de integridad es una inventada que nos aventamos aquí y es totalmente direccional o sea genera política pública o sea genera política ellos son los que dicen a ver ¿cuánto vamos? 90 días quiero a ver el KPI quiero que lo bajes 80 o sea no se meten lo que hacen muchas empresas cuando tienen comités ven todos los casos son los que sancionan aquí no aquí se des al equipo técnico es el que determina la sanción salvo los casos muy relevantes o muy importantes de un director entonces cuando se diseñó fue es un hacedor de política pública direccional más que el que va a ver los casos el case manager es el carillo es el que va a decir para acá y es el que tiene la toma de control y es uno y es el que coordina y el que entonces tienes una persona que es el único o sea hay una persona que es el que ve todo y el que tiene toda la visibilidad y el que sabe dónde están y el que le puede recibir entonces eso eficientiza mucho los procesos ¿quién decide si hubo una violación a la policía o la investigación? la investigación ¿pero personas? ¿personas? depende le encargaba de la zona o le encargaba de la víctima de la zona Maru cuando usted piensa en el club ¿es el rol o quién se trata de conservar? ¿es uno que ya no duerme en la forma tiene su celular en nave yo lo veo bueno no porque él o sea ¿quién tiene esa calidad moral para...? es una persona que determinamos que el área legal es la persona que debe cumplir con ese rol lo interesante es que ¿quién sanciona la investigación? pero también tienes un promité por el equipo más señor de la compañía que está viendo entonces la investigación eso no existía antes la investigación de la sanción y se acabó ahorita tienes el equipo directivo y los gentes dando un resumen ejecutivo tienes acceso a los casos puedes verlo y dices aquí se cometió una injusticia o este caso no está bien o si la relevancia lo amerita se puede discutir entonces genera muchas salvaguardas en el tema de hay muchos mecanismos de control hay muchos contrapesos que es para mí lo que es interesante cuando se diseñó el objetivo es cómo le generas contrapesos sin hacerlo burocrático eso es lo que hicieron si hay un segundo instante ¿qué pasa si resuelve y alguien está inconforme con quién van y se están de la queja? vuelven a levantar la queja y hacen la referencia en su denuncia anterior y ya pasan con el tema y ahí por ser reincidencia tenemos un número tenemos un número de relación en donde vemos si una denuncia se relaciona con una anterior entonces ahí vemos cuál es el par del comité para ver qué si va a resolver y se analiza todas las todas las denuncias cerradas tienen un reporte de cierre en muy raras ocasiones se abre pero se le puede pedir al encargado a RH o auditoría que enseñe ese reporte de cierre suponemos que la persona te da el teléfono o le dan a ver y le dan su número y después tú le pides que no tiene ese reporte o te tienen que dejar el teléfono no, no, no se le da un folio y ellos dependiendo de cómo hayas hecho tu denuncia si tú marcaste y dijiste quiero hacer un denuncia ah muy bien Luis Juan tu número es el 123 marca de 5 a 10 días para ver tu estatus está vuelves a marcar metes tu folio ya es una grabadora metes tu folio y te da el estatus ¿cómo hicieron para desarrollar este proceso? ¿se apoyaron en algún tipo de ingeniería? el benchmark el benchmark que hicimos ¿no fue interno o jurídico o se apoyaron con algún tipo de desarrollo organizacional? fue bueno mucho bien el uso de la herramienta de Navex es disposición global porque yo lo uso en Heineken en todo el mundo la estructura que están viendo aquí el proceso se desarrolló a partir del estudio del benchmark y el análisis que hizo esta persona la abogada que vino de Holanda a revisar nuestro sistema cuando se fue su trabajo fue el benchmark y dejó recomendaciones o sea fue todo fue todo jurídico y con la o sea fue todo jurídico y Navex utilizando la herramienta de la administración de los casos que ya se hacía pero no le sacábamos tanto jugo Navex te da estadísticas te da gráficas stats o sea ya le sacamos como mucho provecho pero no fue tan multidisciplina y los alumnos terminaron tantas áreas como un desarrollo organizacional o un ingeniero industrial para desarrollar como la ingeniero industrial no estuvo involucrado los BPs que están en el comité el jurídico la auditoría interna y RH claro yo tengo una pregunta la comunicación al denunciante siempre es posterior al ser la investigación o sea el denunciante no tiene oportunidad por así decirlo de objetar alguna interrogatoria digo conservando obviamente la anonidad puedes proporcionar información puedes proporcionar información incluso dependiendo de la gravedad del caso yo te digo quien es tu RH o tu normalmente es tu RH tu RH asignado para que te contactes con él para que puedas tener un contacto ahí en tu lugar pero si tú puedes estar constantemente revisando el estatus y te van a decir abierto pasado a revisión en investigación y cerro perdón entonces el denunciante desde cuando tiene conocimiento de la denuncia que se presentó el denunciado en algunos casos nunca se entera y no tiene ningún derecho de oyente así claro si es parte del para eso está el comité para eso hicimos el comité en caso de que haya es que me estabas hablando de denunciante y luego me lo comenté de denunciado el denunciado no tiene ningún derecho sí tiene derecho de repita obviamente hay varios tipos de terminación del cierre de la investigación yo creo que todos están pensando que el cierre de la investigación termina en correrlos no es así hay varios tipos de cierre puede ser un entrenamiento puede ser una capacitación puede ser una tenemos actas administrativas que va a ser un acta administrativa hay otro protocolo de RH etcétera o puede ser dependiendo de la gravedad sí la baja de la empresa pero sí tiene un derecho de repita y sí tiene a dónde acudir con el comité ya que estoy comunicando que hubo una investigación que hubo un proceso le enseño la evidencia es que lo cierro con su entrevista lo cierro con su entrevista de cierre es que muchas veces lo que pasa es que muchas veces es que muchas veces la gente es denunciada y es un tema que no tenía ninguna materia sí pues el 50% o el 40% no tienen y es un tema de que oye pues el jefe tenía que escoger a alguien que promover y promover al uno y el otro se enojó y pues el jefe nunca sabe que lo denunciaron ni una bronca pues porque no tenía materia o sea no ven y el jefe nunca se enteró ¿por qué? porque si le enteras al jefe también o le va a agarrar entonces a veces entonces el proceso sí te da una opción de defenderte por supuesto pero cuando no tienen materia no ven si no ¿estámonos de parte de llevar cliente electrónico de su cargo no estoy junto de la necesidad final o lo llevan todo por preparado no al momento que piense en que los diferentes recursos humanos es el cierre de la investigación tiene que subir su reporte de cierre lo que normalmente no se abre porque no hay necesidad pero si lo tenemos en los repositorios de la nave ¿y esas cosas de las generaciones estadísticas para reportar los estadísticos para pre-definidos tienen una pantalla que se llama Analytics y el Analytics te da los tiempos de cierre de los tipos de casos todo lo que le puedas poner que no te identifique a la persona porque es anónimo te da el de estar las cargas más denunciadas o sea ya trae por default reportes y tú puedes crear ya trae por default reportes y tú los puedes costumizar ¿tienen previsto premiar a denunciantes que generaron ahorros que evitaron antes? tenemos el programa de whistleblower no hay premios como tal no lo hemos considerado pero yo creo que si les gustaría lo podemos analizar no hay aplica como el sistema no solo es para tus empleados sino también para tus clientes o tus empleados ¿cuál es el porcentaje que tienes al año de denuncias de proveedores de terceros? es bajo ahorita tengo casi 300 denuncias al año y de proveedores yo creo que estamos hablando no sé menos de unos 50 son pocas ¿cómo lo no promocionan sino ¿cómo lo transmiten al proveedor? ¿en qué momento? ¿puedes hacer una denuncia? tenemos un código de conducta que me firme el proveedor dentro de su supplier code donde en ese código viene el número de denuncia ¿qué tiene que hacer? procuramos tener volantes siempre en las agencias dentro de SIGS hay varias cuestiones de comunicación de posters que se enteren estamos primero queríamos permear como comenta Marco ha sido un proceso en esta parte estamos ya madurando el sistema y junto con el sistema la comunicación y yo quería primero empezar con mi casa con el in-house con mi gente y luego abrilo pero se reciben de todas ¿en algún momento en donde le notificas por la magnitud de lo que te están haciendo le notificas a la autoridad le das en el ministerio público le das en el ministerio o nunca en tu proceso está resaltado sí porque normalmente cuando me roben cuando tengo un cantante de millones en almacén pero como nosotros diríamos bien cuerda separada o sea ya no uso mi sistema esto es un headshot interno y si tengo que hacer algo por la vía penal ya no uso mi sistema ocupo la investigación porque piense le hacen muy buen trabajo de qué pasó en SAP quién fue el movimiento quién entró en el sistema quién autorizó la salida etcétera las cámaras uso lo que subieron de mi investigación pero lo llevo de manera eso ya se da se le pasa el asunto legal y ya va sin personal de asilimiento ya con un trago de cualquiera no ¿te ha tercerizado Anavi siempre está con Anavi o no en algún momento no Anavi es desde que yo estoy en el centro clínico yo sé que el centro clínico tenemos Anavi entiendo que hay otros proveedores pero este es el que no es la panacea tiene muchas áreas de oportunidad incluso yo les he marcado y les he pedido más campos por ejemplo para mí es muy importante ubicar el caso por región en qué región estoy teniendo más pocos rojos más pocos amarillos para atacarlos a tiempo y es algo que no me da el sistema no me lo da por mis regiones porque me dice si yo te hago a ti el cambio de la región se lo tengo que hacer a todo el mundo y pues no todos tienen las regiones que tú tienes o sea como Anavi hay muchos proveedores este es el que yo uso y el que les quería compartir porque es el que conozco pero debe de haber muchos otros proveedores ¿el entrenamiento el personal cada uno se lo da cada año cada año tengo entrenamiento sin embargo tengo cápsulas videos fotos cómics ahora sí los enseño en todo mi proceso de comunicación lo que sí tienen que tener en mente es que esto es un tema muy delicado porque estamos hablando de acoso sexual estamos hablando de robos estamos hablando entonces no sé si sea el mejor approach pero es el que escogimos y nos ha funcionado aligerarlo todo como ven mis presentaciones el monito sonriendo vamos este es la tonalidad que le estamos dando al sistema de denuncias mira ven acércate somos super feliz no somos los abogados y así si somos pero ellos no nos tienen que ver este y esta es la tonalidad que le damos a todas nuestras comunicaciones ahorita bueno como comunico es el tema el título de stick o sea ya te invito ya no sí claro eso es el proceso esta fue la última campaña que hice y ustedes pueden esto algunas cosas vienen de global algunas cosas son de aquí esta está chistosísima me encanta dice gracias número 256 el navex me necesita signo un número de caso y ese es el caso con lo que yo identifico y le doy seguimiento a la denuncia gracias 256 por robar nuestra atención y no nuestros cartones de cerveza 380 compañeros se parieron a hablar en 2016 pero tú le recordaste a algunos de ellos la diferencia entre el almacén y su refrigerador entonces cuestiones así las pegamos en los baños tenemos este viniles tenemos las puertas de vidrio en el comedor tenemos este varios tenemos pantallas así como esta tenemos pantallas en cada pasillo tenemos si nos vamos a planta tenemos los los bulletin boards que ellos utilizan tenemos revistas tenemos un newsletter que les mandamos a todas las plantas de las regiones tenemos muchos canales de comunicación y en esta tonalidad es en la que manejamos las denuncias y las campañas últimamente que todo el mundo sabe que tienen un celular en la mano trabajamos en conjunto con el área de comunicación interna y con nuestro departamento de tecnología de IT esa es otra abogados háganse amigos de los de sistemas no hay no hay más háganse amigos de los de sistemas consíguense un cuarte de sistemas porque es el futuro se utilicen todas las herramientas electrónicas que tengan todo el mundo trae un celular en la mano ya todos tienen un celular entonces úsenlo utilícenlo nosotros desarrollamos un Challenger App amarrado a varios valores de BS1 se equipo hace equipo se actúa seguro sea emprendedor entonces esa es la mentalidad Challenger de la que nos estamos apalancando para todas nuestras operaciones incluyendo hacer denuncias este es el tipo de imágenes que usamos para que hagan sus denuncias para que marquen para decirles que tienen el Challenger App que lo bajen y pueden ir directamente a Speak Up y estos son también mis portadas de las comunicaciones que manejo cada semana tenemos una comunicación interna y se va a toda la empresa ¿el contenido se maneja de manera global o local? algunos se manejan de manera local y otros global por ejemplo ahorita te los voy a enseñar y este es muy europeo este es Mr. Oops Mr. Oops viene de Holanda directamente a Mr. Oops le tuvimos que hacer varias movimitaciones porque Holanda me mandó la información y dije oye aquí los cómics no la verdad es que no es muy europeo pero bueno a ver vamos a trabajar con él le cambiamos lo hicimos más tropicalizado como hablaba Mr. Oops y el mensaje que íbamos a dar aquí tenemos que tener mucho cuidado porque somos la única opco que tiene bueno Brasil pero no sé somos la única opco que tiene toda la línea desde la producción hasta la distribución somos la única operación perdón perdón somos la única operación de Heineken en el mundo que tiene toda la línea entonces no a todos les puedo no a todos les puedo hablar igual o sea no puedo si yo le pongo a esto a alguien de reparto o a mis vendedores me van a decir que es eso o sea no entiendo entonces tenemos que también costumizar el mensaje dependiendo de las audiencias que tenemos por eso todas mis comunicaciones son como que en pedacitos y de diferentes maneras este Mr. Box me encanta este es nuevo te digo es muy muy europeo y este sí viene de Holanda este hace una parodia que está hablando con un proveedor y le dice el proveedor no yo no puedo hacer ese negocio porque es imposible y le dice ¿qué te parece si te incluye unos boletos de Justin Bieber y sale la foto de la niña con I love Justin ¿no? posteriormente corte a tienes a la prensa en la puerta diciendo usted aceptó el firmó con mi proveedor y la niña aquí al lado perdón esto es no too late to say I'm sorry entonces se vuelve un believer el Mr. Roof y esta es parte de la comunicación que les quería compartir y como un tema delicado complicado a nadie le gusta y es difícil pero hay que hay que hay que atacarlo y tenemos que tener un sistema tenemos que tener un programa de cumplimiento robusto dentro de la empresa y parte de ese programa de cumplimiento robusto incluye tu sistema de negocios yo entiendo que yo estoy hablando de 16 mil empleados probablemente no todos tienen esta cantidad de empleados pero ya sea que lo manejen de manera interna de manera externa que contraten algún despacho etcétera si es importante que tengan algo y que lo tengan documentado yo mi comité lo tengo constituido en un acta en donde se constituye el comité para cuando llegue la autoridad le digan mira yo hice todo lo que pude el frijolito en el arroz fue ahí porque yo lo acabo de capacitar me firmó la capacitación etcétera todo alguna pregunta y distinguir sobre todo yo creo la parte de la tecnología que es el proveedor que te ayuda a darle robustez del gobierno interno o sea aquí la parte que quiero resaltar no es tanto el proveedor de proveedores hay muchos proveedores que te dan los servicios o sea el tema es cuál es el gobierno interno y cuál es tu visión de empresas y a dónde quieres ir y cuáles son los valores que tienes cómo equilibras esos balances que platicamos de rato para mí eso es lo que es lo rescatable de los cambios que hicimos por el core business de Keine que les llegan a ustedes y las auditorías y tienen que tener tan estructurado esto porque normalmente en cualquier empresa pues hay un código de ética o un código de conducta pero ustedes lo llevan más allá de o es por ser tan global o es por ser el core business que los global global si me estableces ciertos lineamientos ciertos ciertos rollouts ciertos programas ciertos programas que tengo que desarrollar durante el año pero te estoy diciendo que son tres programas y es conforme a la ley es datos personales mi código de conducta que es el uno y el antilavado mis cuestiones de antilavado global porque el global en algún momento pidió cuando compró geni que pidió las leyes de México relacionadas con cumplimiento y le explicaron esas tres y esas tres son las que me piden todo lo que hago adicional es local lo hacemos por dos cosas por una para cumplir con global en los puntos y la otra es que nos da mucho lo único que puedo pensar es street credit con la autoridad o sea nos da una reputación nos da un damn the good guy o sea ya sé que vendo alcohol pero primero que estoy haciendo todo o sea estoy haciendo todo si está un poquito dirigido porque porque no vendo lápices o algo sería mucho más sencillo claro pero yo creo que el mensaje es que a todos nos aplica a todos hay que tener un health check no por el giro no por la internacionalidad o sea es la tendencia para todo a mí para vosotros en general esto nos abrió muchas puertas con competencia económica y decirle mira estoy haciendo todo yo no hablaba en el sentido del core business sino que comentaste es que cuando llega la autoridad a auditarnos me refería como que auditoría a auditoría a auditoría a auditoría pero también las hizo el día de mañana hay un caso de soborno no somos una empresa que hagamos visitación pública no estamos visitando carreteras ni estadios pero si el día de mañana sucede ojalá que no suceda tener un sistema así de robusto oye pues tiene te da credibilidad o sea te da credibilidad frente a la autoridad porque porque ya no sucedió con otra autoridad que fue la de competencia económica en donde todos los sistemas que implementamos cuando llegan dicen wow o sea me dicen oye notificamos como por ejemplo notificamos a 50 mil puntos de venta unos compromisos que todos los escaneamos y todos tenemos que ver yo te puedo decir yo te puedo decir al de Juchitán al de la mercería tal aquí está la firma entonces eso te da una credibilidad que es que es muy importante cuando las cosas se ponen difícil es como cuando la ley de protección y si nada más desempotivitas al puro aviso porque entonces 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 no tienes un sistema robusto entonces ellos toman en cuenta eso y dicen ah bueno mira tienes esto y tienes esto y eso aborda un poquito aún mucho o autoridad o claro pero en general hay muchas autoridades como se considera que tenga su sistema o sea fortalece entre diversas autoridades a eso me refería que si llega la autoridad y no se audita o sea que autoridad en específico también internamente o sea esa era mi duda y el tema es el caso Walmart aquí lo que explotó el Walmart fue el Walmart de aquí enfrente ese fue el que estalló y les costó billones de dólares y fue un escándalo que digo para el tamaño de esa empresa pues el músculo entonces en una empresa en donde la reputación es lo más importante cuando estás en bien ese consumo entonces tener los sistemas son lo que en un momento dado pues sí un error pero mira todo lo que hice tenías algo preventivo ¿no? ¿hay algo que te firme en los enclavos en reconocimiento de todo tu proceso o no? sí las capacitaciones si reconocen que son capacitados si reconocen si hay dos tipos de firmas ¿carían sujetos o pueden ser sujetos de investigaciones tal 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 o no? bueno no que puedan ser sujetos de investigaciones ellos firman mi código de conducta mi código de conducta no acerta ningún miscándulo ni prado ni robo entonces en la luz del código es como es como cuando ingresan todos los ingresos tienen una capacitación y una firma y anualmente revisamos audiencias para actualizar la información ¿tienes algún incentivo si no sé si tienes un caso y necesitas tres entrevistas que son indispensables para ese caso ¿de qué manera tú los incitas a que ellos voluntariamente vayan o se quedan sin materia esa investigación? no si yo tengo el nombre o los invito a pasar a su oficina de recursos humanos a que tengan la entrevista no es algo voluntario si ya estás en un proceso de investigación y tienes los nombres y tienes que hacer la entrevista los extraes de su área de trabajo y los pasas a una salita de preferencia armas todo logísticamente para que la entrevista sea a dos pasos de su lugar o sea procuras que tenga esa accesibilidad y que no se tenga que trasladar ¿hacen entrevistas de un montón representantes sindicales? no todos son sindicalizados ¿en el caso que sea el que o que tenga su de tu área? no esto es una entrevista muy amigable interna en donde nada más hacemos preguntas que si no quieres contestar no los contestas ¿y tampoco se le habla de los representantes sindicales cuando en un caso entre sindicales? a ver lo que pasa es que no y aquí es un debate en donde que le informe en donde tienes que buscar también un balazo o sea si tú como jefe tú tienes sospechas de que tú tu empleado te está robando no está cumpliendo con su deber no está o sea tú puedes tomar decisiones de negocio también o sea si el empleado no está haciendo su calle lo puedes correr o sea no necesita entrar un sistema de denuncias sino no hay un protocolo y todo eso tú tienes la libertad de decir a esta persona oye que si es un conflicto de intereses porque no viene a la oficina porque está haciendo asuntitos por fuera o si si es un tema con el interés pero yo como jefe tomo la facultad para correr no se pierde eso eso es importante saber no se pierde en cuanto a la pregunta de las investigaciones cuando recaen en el RH que es un porcentaje importante vamos a hablar de dos casos típicos el típico RH y el típico el típico RH oye es un tema de acoso de alguien que está haciendo sentir incómodas a las mujeres o una cosa se hace una investigación y RH empieza a hablar con diferentes personas y empiezan a hablar con las gentes del urbito y las gentes del área oye has escuchado que tú le has dicho fíjate que me gustaría saber y entonces ahí es donde empiezas a hacer una investigación pero como dice Maru es muy es muy soft es un poco para tratar de obtener un trabajo de investigación cuando es un tema de fraude y entra el control interno y dice oye sabes que ya hice el arqueo me faltan 20 mil cajas de almacén oye me está legal o sea hay que presentar una denuncia y empiezas armar el caso entonces si lo vas a cerrar pero como dices es cuerda separada entonces como que el proceso tiene su lógica de ser lo más profesional sin perder la flexibilidad que you're running la business o sea también tienes que tener la flexibilidad para actuar claro yo desde el comienzo de la presentación dijiste que es un código de conducta como homogenizado porque no puede estar por obviamente por encima de la legislación bueno doméstica de cada país pero hay países que por ejemplo tienen niveles más elevados o sea no sé en Estados Unidos y habrá países en donde o sea como haces para tropicalizar o que ese código de conducta no exceda o no esté muy por abajo la ley vigente es el código de conducta si la legislación en el país va más allá del código de conducta aplicas la legislación y si es por abajo si es por debajo aplicas el código de conducta porque en muchas cosas por ejemplo el hospital en muchos países por ejemplo de la época lo normal es o lo que dicen los es muy normal invitar a un funcionario que no está viendo un asunto invitarlo a un partido de la charla es lo más normal es más se considera una ofensa no hacer no hay legislación es lo normal es la costumbre es lo normal pero las costumbres en Estados Unidos son a lo mejor muy distintas a su negrón occidental entonces ahí es donde el código te da ciertos lineamientos y tú tienes que tropicalizarlo a cada país pero si la ley te lo permite y tu código de conducta lo prohíbe tienes que estar a lo que dice el código y si es prohibitivo no lo puedes hacer y el único camino yo trabajo en una empresa de Whirlpool el único camino que hay es lo que te marca la ley y tu código ese camino estrecho ahí por ahí vas a caminar siempre entonces era está padre y otro tema del sindicato a mí me gustó mucho un caso también de muchas quejas que llegaban respecto de un jefe de línea de operación y eran tantas pero eran muchas testimoniales pero no había en realidad nada documentado y la verdad ahí había cierta tapadera digamos de uno de los gerentes de producción por ese líder eran demasiadas ya las quejas que incluso ya el sindicato tuvo que ir directamente con el director de la planta y decirle oye no te hagas verdad o sea aquí hay un tema aquí hay un problema y creo o sea el sindicato al contrario o sea también abogó porque se o sea más bien despídelo o sea no lo queremos ahí ya entonces y sí la verdad es que en esos interrogatorios como son muy son muy amigables y son más para conocer la sensibilidad de las personas de sondear y de sentir ahí el termómetro de la vibra que se está viviendo realmente no como te diré no se invita al sindicato lo que sí ellos hacen muchas veces es que cuando ellos ya empiezan a perder credibilidad y eso depende de cada institución de los canales de denuncia que no hacía nada no hacía nada por la policía si me explico o sea porque hizo su derecho y no se los puedes negar y el sindicato también hizo lo propio o sea también presionó por otro lado que también puede pasar hay casos sobre todo en materia de recursos humanos los de fraude son black and black o sea o robaste o no robaste tuviste conflicto de interés o no tuviste conflicto los más complicados son los de recursos humanos y la verdad es que sí hay una investigación pero tampoco se aplica a recatarlos o sea no es ante esta conducta hay casos que no están tan sencillos y si se involucra el comité o inclusive el mismo jefe decir oye tenemos este reporte confiado que quieren hacer oye tenemos este o sea que es un lápiz a fan es una llamada de atención es un o sea hay un menú también porque en estos temas a veces no hay blancos y negros lo importante es cómo construyes una plataforma que garantice que la mayoría de los casos sean administrados y cuestionados con la mayor integridad con la mayor transparencia entendiendo que en este mundo en este tipo de complejidades hay ciertos casos que no son tan blancos y negros tan fáciles de demostrar que no se le comunican que no se le comunican la denuncia solamente se le comunica al denunciante y hasta ahí o sea no hay como tipo un warning de que tú denuncias tipo no está fundada motivada no se le comunica depende si no si no entregó información se le dice por favor entrega información tiene cierto tiempo para entregar información si pasa ese tiempo se cierra la investigación y dice investigación es encerrado por falta de ya hay cierta no investigación un empleado o alguien que hace una denuncia y no hace otra y no procede o sea hay un parámetro para decir oye ¿cómo eres el que va a ser procesado? ahí es ahí a ver esas cosas suceden y ahí es cuando tienes que tener pero son business jobs o sea no los puedes limitar pero si alguien consistentemente está presentando una denuncia lo que va a decir RH es le va a decir al jefe oye esta persona lleva siete denuncias todas son sustanciadas o sea trae un tema de comportamiento esa persona trae un nicho entonces ahí el jefe también tiene un rol y esas cosas y por qué esas cosas suceden yo les digo una cosa yo no me entero de la o sea yo no sé si estoy denunciado yo no sé si hay denuncias contra mí no sé la verdad ni siquiera ni siquiera me comparten a mí la información o sea eso es lo que garantiza el sistema pero no significa que si hay un tema de alguien de mi equipo que está presentando siete denuncias que no tienen sentido no me van a venir a decir una vez ¿sabes qué? esta persona trae un tema o sea trae un tema porque ha presentado siete denuncias y necesita atención necesita un seguimiento necesita una plática necesitada porque muchas veces esas cosas suceden en todas las empresas suceden y también y también sucede que oye híjoles alguien dijo un comentario inapropiado entonces si oye si estuvo sigue o sea el caso oye alguien una denuncia de recursos humanos alguien dijo un comentario inapropiado dijo un chiste fuera de lugar hizo un comentario despectivo pues al final de cuentas no tiene que tener dejan tienen que ir a hablar con el jefe y decirle oye salió esta denuncia se investigó y esta persona hizo un comentario inapropiado hizo sentir mal en las personas tienes que hablar con él y tienes que darle coaching y tienes que darle una tarjeta amarilla porque pues así es como también el mundo jala entonces tienes que ser práctico y entonces lo que no queremos venir es decir oye el sistema es perfecto ¿no? el sistema está buscando generar el mayor número de garantías en un entorno de trabajo pero al final de cuentas estás no running a business el negocio tiene que jalar tiene que tener la gente motivada y la gente es que tener o sea engaged y todo eso entonces ahí es donde muchos de estos temas terminan en que hablar con el jefe y el jefe va a decir oye una denuncia imagínate oye palito sabes que esos chistes ahí en las fiestas que todo el mundo sabía la verdad es que la mitad de la gente se siente bien incómoda o sea no eres tan chistoso como creías o sea entonces no pues sí y le tienes que decir oye sabes que porque si no el chavo a lo mejor la persona no está inconscientemente haciendo una conducta que es inapropiada entonces él no sabe entonces ese es eso el sistema trata de ser práctico bueno pues muchas gracias gracias nos pasamos nos pasamos compárense gracias 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 por ver el video.